El gran tema económico de Europa hoy es cómo sigue la crisis de Grecia. Se discute en Bruselas, el Banco Central Europeo discute qué hacer con el tramo del crédito que le correspondería cobrar en junio. También se discute si no hay que ampliar la suma que debe recibir Grecia para poder salir, por ejemplo, del ahogo financiero. Se discute en Atenas, porque también se discute con el gobierno de Grecia, si va a ser un nuevo plan de ajuste más duro todavía del que le impusieron el año pasado para poder recibir este crédito del Banco Central Europeo. Prácticamente todo esto es una gran locura, porque lo que hacen es ahogar más a Grecia, hundirlo más en la crisis para darle la plata y que pueda seguir pagándole a los acreedores. Claro, detrás de esto está el interés de los acreedores que privilegian lo suyo antes que lo de los demás. Pero realmente, más que un plan de rescate, más que un alivio, esto cada vez más se parece a un genocidio. Habría pensado, ¿no? Yo en los griegos y su filosofía de vida y demás habría que consultar al oráculo a ver qué es lo que predice para Grecia. Gracias.